Participan en el Handicap Copa de Oro 2013 con el número 1 Vox con José Ortega y con el número 1A Eclair Rubén Escalona Número 2 Portugués Daniel Santiago Número 3 Yetro Silvio Amador Ruiz Número 4 Horizonte Javier Matías Barajas Número 5 El Trezañero Tenerife Elvin González Número 6 Juli José Luis Campos Número 7 El Chueco Moisés González García y con el número 8 Mete Marmullo Alfredo Bautista ¡Arranca el Copa de Oro! Por el lado exterior Eclair de inmediato va a buscar el primero por el centro se mueve Horizonte para el liderato Vox en tercero en cuarto avanza Tenerife Alparejo de Yetro y por el riel portugués atrás están reservándose Juli Mete Marmullo y El Chueco empiezan a bordear la curva por primera ocasión adelantándose Horizonte un cuerpo de ventaja sobre Claire Vox en tercero, Juli en cuarto en el quinto avanza Portugués por el riel por el centro del grupo está buscando a Comodo Yetro ya empiezan a moverse Mete Marmullo y El Chueco se queda el trezañero Tenerife al fondo entran a la recta final por primera ocasión adelante está Horizonte lo reta por el lado exterior Eclair con la careta blanca Vox se mantiene en tercero, Juli en cuarto en 51-3 la media milla llevan un paso conservador Horizonte con Javier Matías Barajas le presiona por el lado exterior Eclair se mantiene en tercero Vox y en cuarto Juli van hacia la curva norte adelante está todavía Horizonte la presión es de Eclair y por el riel de Vox Juli está en la cuarta de un lugar en quinto está pegado al riel Portugués entre ejemplares está moviéndose el número 6 Juli por fuera Mete Marmullo atrás El Chueco y Tenerife desembocan en la recta opuesta siempre adelante Horizonte a medio largo está presionando por el lado exterior Eclair Vox continúa en tercero y en cuarto Juli más atrás viene moviéndose Mete Marmullo seguido de Yetro por dentro avanza Portugués el Chueco y continúa el trezañero Tenerife al fondo la milla en 1-45-3 Horizonte tratando de aguantar el viaje de punta a punta Rubén Escalona manda Eclair al ataque Juli ya va a buscar el tercer lugar bordean la curva final Horizonte quiere irse abre dos cuerpos y medio de ventaja rápidamente se mueve Vox pegado al riel por el lado exterior lo hace Juli viene cerrando Yetro y del fondo viene haciendo su movimiento el Chueco con el número 7 entran a la recta final del Copa de Oro 2013 adelante Horizonte con Javier Matías Barajas Juli en su persecución Yetro por el lado exterior Vox por el riel parece que Horizonte va a aguantar Horizonte enfrente intentando por fuera Juli Juli quiere volver a ganar el Copa de Oro pero es Horizonte Horizonte el ganador segundo Juli tercero Yetro Tenerife a la foto por el cuarto así llegan conquista brillantemente la 62ª edición del Handicap Copa de Oro de grado 1 número 4 Horizonte entero colorado de 5 años criado en Estados Unidos propiedad de la cuadra Miriam Micharon es entrenado por Ubaldo García Padilla montó Javier Matías Barajas ¡Gracias! Gracias por ver el video.